Los siete miembros de la familia Melara Salamanca, fallecidos al quedar soterrados en su vivienda durante las fuertes lluvias del pasado miércoles, fueron enterrados este sábado 6 de junio. Los cuerpos fueron recuperados el viernes 5, tras 54 horas de permanecer soterrados en el cantón El Ciprés, ubicado en el municipio de Santo Tomás. Hoy, familiares y amigos despidieron a las siete víctimas en el cementerio municipal de Santo Tomás, en una ceremonia que tomó en cuenta las prohibiciones decretadas por el COVID-19. Las víctimas fueron halladas tras el trabajo de más de 70 rescatistas, con el apoyo de un perro policial llamado Furs, entrenado en detección de restos humanos. De la misma forma, el municipio de Santo Tomás ha dicho que decretarán luto en el lugar debido a la pérdida. El gobierno actualizó hoy las cifras de la emergencia, confirmando la muerte de 30 personas en total y más de 12,600 albergados. Reportó para la prensaeráfrica.com, Víctor Sea.